Te lo voy a repetir, la bestia vuelve a escribir Un león enjaulado, son madrugadas sin dormir Es un asesino en serie que anda suelto en esta teleserie Drama y fama, freestyle, ahí la interferí Sí, sígueme, si te inspira el bajo mundo Escúchame, con alma de vagabundo Lo segundo, de silencio, lo transformo en una hora Para luego dedicar a lo que son de corazón La competición por la pasión, conocimiento Acierte el rap en tu adentro, atento Allá afuera hay talento y lo demuestro Sonando pesado, mis perros la rampulento Un movimiento, de la calle a tu pendrive Te identificará con mi voz Cuando problemas tengáis Sé que seguirás escuchando Aunque no me comprendas Vente, pollo, arte, socio Sígueme Que se te pierde el camino así como piensas Por esta piedra la cosa se pone densa Aquí los perros viejos estamos, soy yo, densa Hoy oyentes, sígueme Que se te pierde el camino como tú piensas Por esta piedra la cosa se pone densa Aquí los perros viejos estamos, soy yo, densa Hoy anónima, sígueme Ya empezamos tu plano, lo sabe el venezolano Con los mismos de siempre sembramos y cosechamos Con mis paisanos, villas, alemanos, ma y controlamos Después termino abriendo botellas con quiotanos En el barrio Y una callejera balada Madrugadas, gritos, guerras de las garras Esclavas, esclavas de la noche Ja, de oro el broche Pagar por esos cuentas Luego es mucho derroche Mejor escribo, ¿quién escribe? Yo maté a la reportera del crimen ¿Quién me sigue? Amantes de la música Mejor escribo, ¿quién escribe? Yo maté a la reportera del crimen ¿Quién me sigue? Fanáticos de la lírica Porque me gusta el ruido sucio de la estática Porque la vida y el dinero es matemática Porque la calle va de la mano con mi música Oye oyentes, sígueme Everybody, body Mucho body, body ¿Dónde están compadres? Que me acompañaban rally Hoy día no hay nadie Yo solo en el valle Sigo rapeando en esto Porque tengo yo la clave Everybody, body Mucho body, body ¿Dónde están compadres? Que me acompañaban rally Hoy día no hay nadie Yo solo en el valle Sigo rapeando en esto Porque tengo yo la clave Que se te pierda el camino así como piensas Por esta piedra las cosas se ponen densa Aquí los perros viejos estamos Tuyo mensa Hoy oyentes, sígueme Que se te pierda el camino como tú piensas Por esta piedra las cosas se ponen densa Aquí los perros viejos estamos Tuyo mensa Hoy anónima, sígueme No hay clave, la llave Abre la puerta SPS Studio Calibre Black 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!